Hace unas horas se dio un terrible choque entre dos autobuses en la autopista México-Pachuca que ha dejado hasta este momento 11 personas muertas. Alon Tagle, en el lugar, buenas noches. Aucena, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y en efecto, bien lo refieres, es un percance bastante fuerte, aparatoso, el kilómetro 16 más 200 de la autopista México-Pachuca con dirección a la Bella Airosa. Aquí tenemos las unidades destrozadas, este autobús que nos dicen que corre hacia la zona de Pachuca, hacia la zona de Teotihuacán, y los otros dos autobuses al frente que tenemos también de la línea Teotihuacanos. En este autobús, en el que vemos con la mayor destrucción en su catorrosería, fue donde al interior tuvieron que sacar seis personas, mientras que otras cuatro, entre ellas un pequeño de tres años de edad, ya hacían sobre el pavimento, pues desafortunadamente paramédicos certificaron el deceso de este pequeño y desafortunadamente de las otras diez personas más que hacemos referencia ya a continuación. Hubo 17 traslados, de estos 17 traslados, tres personas, iban de la primera prioridad, es decir, demasiado graves, trasladadas a diferentes hospitales del Estado de México. Importante también señalar que de todas estas personas, fueron también 30 personas atendidas, las cuales no necesitaron el traslado hacia un hospital para su valoración médica. Importante también, Aucena, que dentro de todo esto, en estos momentos, se encuentra cerrada la autopista México-Pachuca, y esto, pues desafortunadamente llevará algunas horas en lo que liberan, obviamente, los vehículos que se encuentran todavía entre sí, entrelazados aquí en este lugar. Por lo pronto, ese reporte que tenemos, seguimos atentos y muy pendientes desde la autopista México-Pachuca. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia, Aarón? 11 personas muertas y, bueno, pues cerrada la autopista México-Pachuca. Gracias y seguimos atentos a tus reportes. Muy buenas noches.